Muchachos y señoritas, ¿pero qué historia tenemos hoy sobre Valen, el traidor? Ajustense los cinturones porque va a haber muchas cosas nuevas. Bienvenidos una vez más, soy Yu, y hoy vamos a seguir con el lore del Doom Eternal. En este caso vamos a hablar del traidor, del comandante Valen, como se llama. Ahora déjenme decirles, esta es una difícil, hay mucha información nueva, mucha información recopilada de muchos lados. Y me costó bastante entender la historia y es factible que en algún punto haya algún tipo de incongruencia. Así que háganme saber si ustedes conocen alguna parte mejor de la historia para poder pulirla un poco más. Pero voy a contarles lo que estudié hasta ahora. Y para los que saben, deben haber visto claramente quién es el traidor porque aparece en la campaña de Doom Eternal. Quizás no sepan que se llama el comandante Valen. Y lo relevante que tienen que saber en primera instancia es que es un centinela de la noche que decidió auto-exiliarse en el infierno luego de una traición cometida. Ahora, para entender esa traición, tenemos que remontarnos bastante atrás. Porque esta es una traición que se viene tejiendo desde hace bastante tiempo y que al fin dio sus frutos una vez en el infierno luego de incontables batallas y luego de muchas noches atormentado que pasó el comandante Valen. Voy a darles una conclusión y luego vamos a ir al pasado a ver paso por paso. El comandante Valen, que se auto-exilió en el infierno luego de que fueran traicionados los centinelas fue quien entregó a un sacerdote infernal las llaves para acceder a los espíritus elementales que eran las antiguas deidades de los Sargenta. Porque sí, antes de los Maker estaban los espíritus elementales. Y la razón por la que lo hizo fue para revivir a su hijo porque tenía constantes visiones en donde su hijo era atormentado y torturado en el infierno. Ahora, el problema es que cuando su hijo revivió, no revivió de la forma en la que él esperaba. Ahora, tenemos muchos puntos que aclarar luego de todas esas afirmaciones. Vamos a empezar con muchos datos básicos que suelen prestar a confusión. Los Sargenta en sí son la raza que tiene a los Sentinelas. Los Sentinelas son el cuerpo armado de los Sargenta. Los Sargenta son la raza que parecen humanos que terminan acogiendo al Doom Slayer cuando llega a Sentinel Prime. Ahora, los Sargenta viven en un mundo conocido como Argent de Lure. Es el mundo principal de los Sargenta. Ahora, dentro de ese mundo hay varios lugares importantes. Una ciudad que se nombra muchísimo es Tarasnavat. Esa es la ciudad más importante de los Sargenta. Y por otro lado, tenemos Sentinel Prime. Que vendrían a ser las instalaciones del Coliseo que tenían los Sargenta y los Sentinelas. Que básicamente era el lugar donde se juzgaba a los criminales y les daban la oportunidad de combatir como gladiadores y luego luchar en los frentes de batalla para redimirse. Ahora, el comandante Valen, el traidor, era un gran guerrero que lideró muchísimas batallas. No solamente era un centinela de los Sargentas, sino que era un centinela de la noche, que son la élite de la élite de los Sentinelas y de los Sargentas. Y su traición fue horrenda porque provocó la caída de Tarasnavat. Bueno, casi la caída si no hubiera sido por el Doom Slayer. Pero aún así murieron muchísimas personas a causa de esa traición. Ahora, al entender los matices de esta historia profundos, lo que viene antes, lo que está muy en el pasado, es donde se complejiza a puntos que prácticamente nadie conoce y para entenderlo hay que revisar muchas fuentes. La traición de Valen en realidad fue increíblemente más profunda porque traicionó a sus dioses. Porque, aunque no lo sepan, antes de que llegaran los Makers, que son como una raza, básicamente, que conviven con los Sargentas y a la cual los Sargentas veneran, había otros dioses que fueron dejados de lado. Y son muy importantes. A pesar de que aparecen, uno no los registra. No los registra en la historia de Doom. En especial, en la historia de Doom 2016. Estos antiguos dioses, que presuntamente son tres, son los espíritus elementales. Y vean la complejidad del pasado del mundo de Arjen Denur para que vean la profundidad que tiene el Lord de Doom Eternal. En sí, al principio, Arjen Denur era un lugar que no tenía vida. Hasta que, de pronto, una especie de meteoro, que en verdad fue como una lanza estelar, atravesó el planeta y lo abrió. Al abrir ese planeta, surgieron estas criaturas, que eran los espíritus elementales. Criaturas de un inmenso poder, de las cuales no se describe exactamente de dónde salieron o de dónde sacaron semejante poder. Simplemente, que tenían poderes semejantes al de un dios o de un semidios. Ahora, fueron estas criaturas, los espíritus elementales, quienes crearon la vida en Arjen Denur. Pero esta vida no fueron los Sargentas. Al menos, no en un inicio. Casi como una especie de descuido, al crear la vida, crearon a los Ancestrales. Los Ancestrales eran como, bueno, una especie de seres humanoides gigantes, que podría definirse o describirse como gigantes. Gigantes destructivos que aplastaban todo a su paso. Esa fue la primera forma de vida que apareció en Arjen Denur. Ahora, luego de bastante tiempo, los espíritus elementales sí crearon a los Sargentas. Y no solo los crearon, sino que les dieron magia, conocimiento y tecnología, con la cual pudieron enfrentarse y erradicar a estos gigantes, a estos Ancestrales, y tomar el dominio del mundo Arjen Denur. Obviamente, los Sargentas estaban muy agradecidos con los espíritus elementales y los veneraron como dioses. De hecho, generaron alrededor toda una estructura para protegerlos y así fue como nacieron los Sentinelas, que en sí los Sentinelas, y más específicamente los Sentinelas de la noche, eran como los guardianes de estas deidades, que quedaron como deidades antiguas porque prácticamente no se las nombra. Pero, como pueden ver, son extremadamente importantes. Y lo que les voy a decir a continuación, los va a hacer ver cuán importantes son. Lo que sucedió, y voy a tener que saltearme algunos pasos acá y después volver, es que, luego de la traición que se provocó por el comandante Valen, el traidor, los espíritus elementales fueron capturados por el infierno. Y no solamente fueron capturados por el infierno, sino que fueron corrompidos y utilizados como forma de energía para alimentar el Pozo de las Almas. Déjenme recordarles, el Pozo de las Almas es el lugar donde se genera la energía Argen. La energía Argen, que es la energía creada en el infierno, que luego viaja a Urda, que es el mundo celestial, que, bueno, obviamente terminó corrompiéndose. Pero, en sí, en Doom 2016, nosotros lo vemos sin darnos cuenta. En la parte final de Doom 2016, cuando ya tenemos el Crisol en nuestras manos, hay una parte al final, en la cual tenemos que destruir un campo de batalla lleno de enemigos, que son como una especie de sello o protección. Y luego, lo que hacemos es, básicamente, destruir unas esferas que están conectadas a algo que no se explica del todo, o no está del todo claro en Doom 2016. Esas esferas son como las cadenas que están atrapando a los espíritus elementales. Y lo que hacemos antes de enfrentarnos al jefe final en Doom 2016 es, básicamente, liberar a los espíritus elementales. Pero, sin darnos cuenta, porque, básicamente, parece como un proceso de destrucción del infierno y nada más. Pero, en verdad, estamos liberándolos. Y, al liberarlos, lo que hacemos es sacarle la fuente de energía principal al pozo de las almas. Lo cual es tremendamente importante, porque le bajamos muchísimo el poder. Ahora, para que se den una idea del poder que le estaban dando estos espíritus elementales, tenemos que irnos a la caída Taras Navad, o el ataque a Taras Navad. Una vez que el traidor traicionó en sigue a los espíritus elementales y estos fueron corrompidos y llevados al infierno para alimentar el pozo de las almas, se volvieron mucho más fuertes los demonios y ahí consiguieron el poder suficiente para atacar la ciudad emblemática de Arjen de Nur. Este es el inmenso poder que le dieron los espíritus elementales al infierno. Pudieron enfrentarse a la creme de la creme de los centeneras de la noche y arrasarlos por completo. Si no hubiese sido por la decisión de Seraphine de convertir al Doom Marine en el Doom Slayer, hubieran caído del todo. Ahora, saltemos un poco más al futuro, una vez que el Doom Slayer ya era el Doom Slayer y se estaban preparando para atacar lo que era en sí el centro del pozo de almas en el infierno, conocido como Necrabol. En la campaña de Doom Eternal, nosotros vamos al Necrabol y en sí lo que hacemos ahí, además de destruir todo cuanto podamos, es utilizar el portal que se encuentra ahí que conecta con Urda, que es el reino divino de los Maker, porque tenemos que ir hacia el reino divino de los Maker. Pero ahí podemos ver lo que es Necrabol y podemos ver dónde se encuentra el pozo de las almas. Ahora, esa acción de el Doom Slayer no fue la primera acción o el primer intento de atacar Necrabol. Y aquí hay otra pieza de historia bastante compleja. Resulta que, como sabrán, los centineras, los Argenta y los Maker tenían una relación en la cual los Maker les daban tecnología y básicamente los Argenta lo que hicieron fue tomar a los Maker como sus nuevos dioses y prácticamente olvidaron a sus antiguos dioses que eran los espíritus elementales. Ahora, no voy a entrar en detalles que ya conté quizás en otros de mis videos que pueden ver como la historia del Doom Flayer o la explicación del final del DLC del Doom Eternal The Ancient God. No voy a entrar en eso porque ya es demasiado complejo pero lo que les voy a decir es que en sí los Maker que eran como Ángeles estaban deteriorando mucho a falta del padre que vendría a ser su dios original o el más fuerte de todos. Entonces, el tema es que fueron los Maker los que hicieron la primera traición o el primer acto de traición porque los Maker hicieron un pacto con el Señor Oscuro hicieron un pacto con el infierno ¿por qué? Porque descubrieron que la energía Argent que se generaba en el infierno podía ser utilizada para o bien destruir la vida o bien mejorarla y los Maker estaban muriendo desde que habían perdido su contacto con el padre con su creador se estaban deteriorando y no querían deteriorarse entonces no tuvieron ningún problema en hacer un pacto con el infierno para obtener energía Argent entonces lo que hacían los Maker era básicamente decirle al infierno qué mundos podían conquistar y de esa manera el infierno podía recibir un montón de almas y torturarlas para generar energía Argent lo cual es claramente una traición y un acto de egoísmo enorme por parte de los Maker los centinelas de la noche descubrieron esto y pidieron ayuda a uno de los sacerdotes uno de los sacerdotes dijo esta energía se está generando en necrabos se está generando en el infierno si quieren detener esta energía que va hacia los Maker lo que tienen que hacer es destruir el pozo de almas estos centinelas de la noche es como que volvieron a sus antiguos dioses a sus antiguas creencias a darse cuenta de que los Maker en sí no eran tan buenos como parecían pero ahí sigue la traición ¿por qué? porque este sacerdote los estaba engañando y estaba en acuerdo con los Maker básicamente no querían que esta energía dejase de fluir y la verdad veían que estos centinelas de la noche representaban una amenaza enorme a su poderío por lo tanto lo que hicieron fue intentar destruirlos y qué mejor manera de organizar un ataque al infierno mismo tomaron a todos los veteranos de los centinelas de la noche pusieron al Doomslayer al frente y los mandaron a Necrabol o debería decir dijeron que iban a mandarlos a Necrabol los portales se abrieron y el ejército pasó pero lo que sucedió después fue algo totalmente inesperado para los centinelas de la noche aparecieron todos dispersos separados en diversos lugares del infierno que no tenían conexión unos con otros estaban separados estaban aislados y básicamente estaban en una emboscada porque aparecieron cientos de demonios para destruir a cada uno de estos centinelas de la noche este fue el momento en el que se aniquiló a los centinelas de la noche fue la traición del sacerdote fue la traición de los makers y fue la forma que tuvieron de erradicar el problema de que los centinelas de la noche intentasen destruir el pozo de las almas pero por supuesto que los centinelas de la noche no cayeron tan fácil realmente eran guerreros de la elite lo más poderoso que existía para enfrentar los demonios y no habían ido solos ni a pie no habían llevado maquinaria de guerra combatieron en sus satrans que son esas máquinas gigantes como mechs o robots o como quieran llamarlos que se ven en muchos campos de batalla luchando en contra de demonios titanes estaban en los satrans y combatieron en contra de las hordas demoníacas aunque estuvieran aislados y separados cada cual por su cuenta cuando los satrans se quedaron sin combustible bajaron de ellos y siguieron combatiendo porque eran totalmente aguerridos y destructivos los centinelas dicen que a lord sash el porte estandarte de los centinelas de la noche lo encontraron muerto pero con el estandarte clavado en la garganta de un demonio gigantesco rodeado por un montón de cadáveres rohan el poderoso había destripado tantos demonios que la piedra negra a su alrededor parecía como llena de enredaderas rojas hechas de las vísceras de sus enemigos Igor el implacable luchó no solamente cuando se terminó la energía de su atlan sino también cuando se le terminaron las municiones luchó con su hoja una y otra vez hasta que ésta se partió y aún así despedazó dos docenas de demonios con sus manos antes de caer ahora si centinelas de la noche sin el poder de un dios podían hacer semejantes cosas bueno digamos que la suerte de los demonios que buscaron al Doom Slayer no fue tan buena de hecho el Doom Slayer fue tan poderoso que terminaron encerrándolo porque a un inconsciente no podían matarlo por eso está encerrado en ese sarcófago pero eso es una historia para otro momento la cuestión es que solamente dos centinelas de la noche quedaron en el infierno uno el Doom Slayer claro está y el otro el comandante Valen el traidor todo esto que les cuento es para darles contexto porque después si cuento otras historias por lo menos van a tener una idea más clara de cómo se entrelazan porque como ven hay muchos intereses hay muchos personajes y hay muchas razones por las cuales se hacen las cosas que se hacen de hecho luego el comandante Valen ayuda al Doom Slayer cuando nos reencontramos aún vemos que tiene tecnología y armas de hecho su Atlant aún funciona y hay varias armas del Atlant que en sí apuntan al Doom Slayer cuando entra a solicitarle algo ahora quizás es algo irónico pero en sí el comandante Valen el traidor se auto exilió no lo exiliaron sino que él mismo decidió que por sus pecados debía estar en el infierno y a pesar de eso su tortura no terminó allí ¿por qué? porque es el hijo el hijo del comandante Valen el traidor quien es el ícono del pecado cuando revivieron al hijo de Valen lo revivieron como el ícono del pecado esos tratos que hacen obviamente siempre tienen una letra chica y la verdad es que terminó siendo el demonio más poderoso que existe o más bien alimentando como vida por decirlo de alguna forma al demonio más poderoso que existe entonces la verdad que el sufrimiento de Valen es inconmensurable no sólo había traicionado a sus antiguos dioses había traicionado a sus hermanos sino que además cuando revivieron al hijo lo revivieron como un demonio y como un demonio extremadamente poderoso que diezmó mundos y mató a muchísimas muchísimas personas luego de que el Doomslayer se lo encuentra luego de haber tomado el localizador celestial que buscó donde ahí el rey Novik le habla y le dice que no debería tomar eso pero bueno luego de que el Doomslayer lo tomara va a buscar al traidor para que le reactive ese localizador celestial que el Doomslayer necesita para localizar al resto de los sacerdotes del infierno y ahí vemos que Valen lo ayuda pero está abatido y le dice que básicamente esto no va a aliviar sus penas sino que va a ser algo peor y le dice que el momento del juicio de su pueblo llegó así como llegó el juicio del pueblo de él sin embargo el Doomslayer con su capacidad auditiva nula no le da ni 5 de pelota entonces lo que hace Valen en ese momento es algo que queda un poco como oculto por alguna razón aunque resulta evidente y lo van a ver evidente cuando les cuento es cuando Valen le arroja al Doomslayer una daga y le dice al Doomslayer que si el alma de su hijo puede descansar quizás él también pueda y es esta daga la que Doomslayer utiliza para clavarla en el corazón del ícono del pecado cuando llega a Urdak están en el ritual que se utiliza para controlar al ícono del pecado por parte de los Andmaker porque en sí los Andmaker al tener un trato con el señor oscuro tenían cierto control sobre determinadas entre comillas máquinas de guerra y el ícono del pecado era como una especie de titán máquina de guerra increíblemente poderosa y estaba controlado por el corazón del hijo de Valen entonces lo que hace el Doomslayer es utilizar esta daga que asumo que es una daga especial digamos y la clava en el corazón de esa manera libera al hijo de Valen y le saca el control al acant maker del ícono del pecado lo cual por un lado es bueno porque los makers no tienen un arma tan poderosa y por otro lado es malo porque el ícono del pecado simplemente va a la tierra y Anikiri destruye absolutamente todo pero podríamos decir que al destruir el corazón y liberar al hijo de Valen también Valen encuentra algún tipo de descanso y digamos que ahí se cierra el arco de la historia de Valen que obviamente como pueden ver tiene mucho más peso de lo que parece por las cosas que hizo en su pasado y por la historia que se revela a través de su traición como estos antiguos dioses y con eso tenemos una idea de quién es el comandante Valen el traidor ahora espero haber sido lo suficientemente claro porque la verdad es muy difícil armar este tipo de historias cuando no son lineales y sobre todo los tiempos no cuadran porque esa parte es la que tengo que hacer yo tengo que decidir qué cuento primero y qué cuento después y tratar de hacerlo interesante y hay veces que hay datos realmente muy interesantes pero que explicarlo puede ser aburrido y esa parte es bastante difícil de elaborar cuando hago este tipo de videos por eso me cuesta mucho hacer este tipo de videos pero como sé que a ustedes les gustan y les interesa esta información trato de dárselas de la forma más efectiva posible déjenme en los comentarios si este relato les pareció claro o les pareció muy confuso y si les resultó interesante y les interesa que siga haciendo más tipo de relatos del Lord de Doom por más que sean complejos o quizás prefieren algunas versiones más simplificadas y entretenidas como sea háganme saber en los comentarios y como siempre les digo consideren suscribirse si el contenido es de su agrado y presionar la campanita para que las notificaciones de cada uno de mis videos les lleguen y si además quieren hacer algo por mí compartan mi video con otras personas en especial estos videos que estoy haciendo sobre el Lord del Doom que al parecer le interesan a mucha gente y de esa manera podemos hacer crecer el canal entre todos ya que la verdad hace nada de tiempo llegué a los mil suscriptores y ahora ya estamos en mil trescientos suscriptores así que parece que la cosa va bastante bien por lo tanto me voy a seguir jugando a la Assassin's Creed Valhalla que aún todavía no aprendí a pelear del todo bien como para hacerles un video explicativo además también me tomo mi tiempo porque con lo que sale el Valhalla la verdad no creo que todo el mundo lo haya comprado así que creo que tengo cierto margen como para investigar un poco mejor y poder dar y transmitir mis conocimientos de forma más efectiva por lo pronto nos vemos la próxima Chau